Hola, ¿qué tal amigos de Betfair? Bueno, pues tenemos un partidazo el próximo sábado, tenemos un partidazo en el Metropolitano Antidatlético de Madrid y Barcelona, un partido tremendo, con muchas cosas, y vamos a hablar del partido, y por supuesto nadie mejor que el gran Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, que está aquí con nosotros para hablar del partido. ¿Qué tal Alexis, crack? ¿Cómo estamos, Maldini? Joder, vaya casco que tiene, macho, son más grandes que tu cabeza. Y el micrófono que me dice, hay que profesionalizarse, el micrófono es una maravilla, es una pasada. Me tiene flipado, eres un youtuber, pero ya, de los profesionales ya, macho. Nada, yo te lo mando y lo compras, y esto está, en un día te lo instalas, y mola, mola, es bonito. Bueno Alexis, yo supongo que has estado pendiente del partido, con todas tus estadísticas, con todo tu conocimiento del fútbol, tenemos un Atleti Barça. Hay que decir que tradicionalmente los Atleti Barça nos han dejado partidazos en los últimos años, goleadas, remontadas, partidos tremendo, son partidos muy espectaculares. Sí, la verdad es que sí. Hombre, no llegamos a los límites de los años 90, acuérdate, con Romario, con Stoico, bueno, aquello eran remontadas increíbles, partidos de 6-7 goles, pero bueno, el que vimos en la última Supercopa, si recuerdas, fue impresionante. El que al final le dio la vuelta al Atlético de Madrid, y que supuso el despido de Valverde, porque hasta ese momento estos partidos se caracterizan por ser partidos cerrados, ajustados. Recuerdo que el último en el Metropolitano lo ganó el Barça con un gol de Messi al final del partido. Que de hecho, supongo que estará actuando ese partido en el estadio, ese es el último partido en el que Messi ha marcado un gol decisivo, fuera de casa, con el Barça. O sea, estamos hablando de hace más de un año. Pues me acuerdo de ese partido perfectamente, y también me acuerdo de otro, que te acordarás tú también, que el Atleti marcó el 1-0, hablo del Metropolitano, que le apretó al Barça, le presionó, y luego creo que fue Dembélé, acabó empatando muy al final Dembélé, sacó un empate a uno, pero el Atleti hubo tramos muy buenos en ese partido. Ese partido lo estuve los tuyos siguiendo desde el Monumental de River. Fue el día que se jugó el no-River-Boca, porque al final se acabó suspendiendo, y coincidieron en el tiempo, mientras estábamos esperando que el árbitro diera el inicio del partido, se estaba jugando ese Atleti-Barça, que efectivamente empató Dembélé al final. Hay que decir que Simeone tiene una cuenta pendiente con el Barça, y es la de ganarle un partido de Liga. Desde que Simeone llegó al Atlético de Madrid, todavía no le ha ganado ningún partido al Barcelona en Liga. Le ha ganado en la Supercopa y le ha eliminado, le ha ganado en la Champions y le ha eliminado dos veces, pero en la Liga todavía no ha sido capaz de ganarle un partido al Barça, y esta es la oportunidad perfecta. Primero porque viene de fecha FIFA, que es algo que al Barça, el virus FIFA le afecta especialmente. Suele tener resultados bastante malos cuando vuelven de estos partidos de selecciones, y sobre todo por una cosa que es evidente, que es el estado de forma de los equipos. El Atleti parece imbatible, desde después de la pandemia el Liga no ha perdido. Su última derrota fue en Vigo, antes de la pandemia, en el mes de febrero. Está batiendo su récord de partidos seguidos sin perder en la Liga, y el Barça estará de acuerdo conmigo. El Atlético es un equipo muy irregular, muy irregular. Sí, sí, y muy vulnerable también. O sea, es un equipo que a mí no me transmite sensación de seguridad. Sabemos que tiene buenos jugadores, por supuesto, pero... Y el Atlético de Madrid es todo lo contrario, Alexis. Estamos viendo... Es verdad que no va a estar Luis Suárez. Ahora nos metemos a profundizar un poco en las bajas, porque la de Luis Suárez, lógicamente, es muy importante. Aparte que era un partido para él muy especial, ¿no? Pero es verdad que el Atlético de Madrid está jugando bastante al ataque, combinando mucho, apareciendo mucho más que nunca, Joao Félix. Está, digamos, apareciendo muchísimo más en tres cuartos de campo, tirando más a puerta, teniendo más combinaciones. Es un jugador muy distinto de la temporada pasada y se está aprovechando. Yo no sé si jugará de falso nueve sin estar Luis Suárez, o puede jugar ahí Diego Costa. Vemos que puede hacer el Cholo, ¿no? Parece que va a llegar Diego Costa, y Diego Costa tiene que tener muchas ganas en este partido, porque estamos hablando de un jugador que hasta el año pasado estaba bastante cómodo en esa posición porque era titular indiscutible cuando estaba bien y jugaba con Morata, jugaban los dos. Ahora no, ahora Luis Suárez le ha quitado el puesto, evidentemente, y Diego Costa tiene que aprovechar las oportunidades que tiene y cuando Diego Costa tiene hambre es más peligroso que cuando no la tiene. De hecho, yo creo que ese es uno de los problemas que ha tenido en los últimos años. Ahora que le ha llegado a la competencia con Luis Suárez, a mí el miedo que me da, yo tengo con el Atleti, tengo ahí una sensación, por un lado, esta temporada, digo, de que me gusta lo que veo, veo un equipo mucho más ofensivo, sobre todo veo un equipo que cuando marca un gol no se echa atrás y no espera al rival, sino que sigue buscando el segundo, que creo que es la diferencia básica respecto a otras temporadas. Pero por otro lado tengo esa cosa de que Simeone no termina de reconocerlo. Le preguntan ahí en rueda de prensa y él no dice que cambie su estilo, él siempre busca alguna excusa y la excusa que ha buscado este año es no, bueno, ¿cómo no vamos a jugar de forma diferente si tenemos ahora un jugador diferente, como es el caso de Luis Suárez? Bueno, en este partido no va a estar Luis Suárez y Maldini. Tengo miedo, tengo miedo de que se eche para atrás otra vez. Tengo miedo de que nos vuelva a montar allí la red y que esto vuelva a ser lo de siempre. Tengo miedo, de verdad. No, le ha pasado alguna vez contra rivales muy poderosos. El día del Liverpool que le ganó 1-0 con ese gol nada más empezar en un córner en Champions, luego se metió atrás todo el partido y contra el Barça también recuerdo algún partido que se metiera muy atrás. Yo sí creo que va a salir a intentar atacar porque le está yendo bien y es verdad que no está Luis Suárez, pero va a estar yo a Félix y va a estar Diego Costa en principio. O sea, no tiene por qué no hacerlo. Y yo creo que la... Hombre, hay que recordar que... ¿Tú sabes eso de la cabra tira el monte? Sí, 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 lo sé, lo sé. Lo sé y es verdad que yo una vez charlando con el Cholo me reconoció. Me dice, mira, nosotros tenemos que ser conscientes de en qué somos peores que los rivales. Dice, mira, yo si fuera a jugar de tú a tú con el Madrid perdería, que le pasó en un partido de Copa, si te acuerdas. Porque le metió el Madrid 3-0 muy cómodo. Sí, señor, sí, señor. Y yo contra los equipos que sé que son mejores que yo técnicamente tengo que echarme atrás, pero es que ahora yo tengo mis dudas de que el Barça, con este Barça, sea mejor jugador por jugador que el Atlético de Madrid. O sea, tú fíjate cómo está Coque. Pones a Joao Félix, es que al final pones a Correa, que es un jugador que desborda. Es que no es peor equipo uno por uno que el Barça. Yo no tengo dudas, yo creo que no. Yo creo que no lo son. Llorente también, o sea, el Atlético de Madrid ahora mismo le puede competir al Barça de tú a tú perfectamente. Pero perfectamente. Es lo que hemos dicho, que el Barça no es un equipo fiable. Es un equipo que de repente te pega la exhibición que te pegó en Turín. Es verdad que contra una Juventus que era irreconocible. Fíjate, hemos visto en muy poco tiempo dos cosas que yo pensaba que no iba a haber nunca en mi vida. Que es a la Juve en Turín y a Alemania bajando los brazos en un partido. Yo es que eso no lo había visto en mi vida. Y en nada de tiempo lo hemos visto. Aquel partido de Turín, la Juve, prácticamente con el 0-1 en el segundo tiempo ya lo daba por perdido. Y el otro día en Alemania, viste, que en el segundo tiempo también bajando los brazos y casi pidiéndola ahora. Son cosas... Bueno, supongo que tendrán mucho que ver también con... Mira, esto es una cosa que te quería yo preguntar, que quería yo comentar contigo. Estamos viendo resultados rarísimos en este año 2020. Muy raros. Hemos visto cómo le han metido seis al City en casa. Hemos visto cómo le han metido seis al United en casa. El Tottenham de Mourinho metiendo seis goles fuera de casa. Hemos visto cómo le han metido siete goles al Liverpool. Y no cualquier equipo, sino que se le ha metido un equipo que el año pasado se salvó en la última jornada, el Aston Villa. Hemos visto meterle ocho al Barça. Acabamos de ver cómo le meten seis a Alemania. Y yo tengo la sensación, Julio, que esto tiene algo que ver con las gradas vacías. Yo no sé si los jugadores... Hay un momento que cuando los partidos ya se van o 0-3, 0-4, 4-0, y ven el estadio así y dicen esto es un entrenamiento. Y yo no sé si se desconectan. Yo lo he hablado con algunos jugadores. Estoy seguro que es así. Por ejemplo, el hecho de estar en la grada vacía te da una sensación de partido menos serio. Yo estoy seguro, por ejemplo, que el día del 2-8 del Barça en Lisboa con el Bayern, si se está jugando con público y hay 20.000 del Barça, el Barça no le meten ocho. Pierde igual, pero no le meten ocho. Es que hay un momento que el equipo baja los brazos. De hecho, estos partidos que estás comentando, muchos goles son al final, lógicamente. Digamos que el resultado se hace histórico ya en los últimos minutos. Y eso no pasaría con público. Y el hecho de no ver público, Alexis, también condiciona el partido del sábado. Tú sabes lo que es el metropolitano, la cartera, el metropolitano cuando ruge. Y eso no lo va a tener Atlético de Madrid. Evidentemente. Eso es un factor determinante. Pero yo sí que tengo la sensación porque los jugadores entrenan en el día a día. No ahora, evidentemente ahora también, pero antes entrenan en el día a día en campos vacíos. Entonces, yo no sé si en algún momento se les cambia algo en la cabeza. Y dicen, pues estamos en un partido de entrenamiento. Aquí no hay nadie y tal. No sé, a lo mejor, ojalá no, pero a lo mejor dentro de dos, tres años, esperemos que esto nos siga igual, pero dos, tres años, pues ya se acostumbrarán a jugar así. Pero ahora mismo yo creo que eso, que dicen, bueno, pues ya está. Y luego salen del campo y cuando ven allí a los periódicos y cuando Alemania ve que se van a cargar a Lowe y cuando el Barça dice, hostia, que nos han metido ocho. Ahí es cuando yo creo que se dan cuenta realmente de lo que ha pasado. Porque incluso yo veía a Klopp el día que le metió siete al Aston Villa, en el partido se reía. Yo le vi riéndose como diciendo, otro que nos han metido, ¿no? Y yo lo asociaba con él. Sin embargo, tú ves en un partido con público, aunque sea del equipo rival, aunque esté jugando fuera de casa, que te están ahí gritando, que te están insultando y yo creo que los jugadores sacan el orgullo y sacan la casta y no... Entonces, oye, ¿quién sabe? A lo mejor vemos una cosa extraordinaria en este Atlético Madrid-Barça, ¿no? Mira, yo ya me creo cualquier cosa, Alexis, en el fútbol de hoy en día con lo que está pasando. Bueno, hablando de algunos jugadores que van a estar en el campo, tenemos que hablar de... Ahora, por cierto, luego tenemos que contestar algunas preguntas que nos han hecho, que las tengo aquí en el teléfono. Ayer lo pusimos en Twitter y ya tenemos algunas preguntas, pero, por ejemplo, Koke está muy bien. A mí Griezmann me parece que no termina de cuajar en el Barça. Si analizas un poco... Yo con el tema de Griezmann tengo que decir una cosa y es que también es un partido muy especial para él, lógicamente, aunque no es el primero que juega contra el Atlético de Madrid, pero es un partido muy especial. No hubiera sido como Luis Suárez, que sí que hubiera sido la primera vez contra el Barça, pero se le están dando todas las oportunidades del mundo y en todas las posiciones. Ha jugado por la izquierda, ha jugado de falso 9, ha jugado por la derecha, detrás del punta y él intenta participar, intenta ayudar, pero no terminan de encontrarle. Lo que pasa es que la lesión de Ansu Fati a Griezmann le abre un hueco más todavía para poder entrar más veces. Si no, yo creo que empezaría a ser suplente bastante habitual. Pero no le ve... Por ejemplo, tú no le has visto estos partidos con Francia y los del pasado, Parón. No le ves mejor en Francia y no es porque... Y yo creo... Ayer estaba hablando precisamente con esto por la noche con De La Morena en el transistor, que me preguntaba por Griezmann y me decía, juega mejor en Francia y tiene algo que ver con la posición. Y yo creo que no tiene que ver con la posición. Yo creo que es... Como Jovic, por ejemplo, es sentirse importante en el equipo, sentirse que eres la figura del equipo, que los balones pasan por ti. Y yo creo que la confianza que tienen los jugadores y que, por ejemplo, tiene Griezmann con Francia o que tiene Jovic con la selección de Serbia, es el acicate que ellos necesitan para dar ese plus que a lo mejor no pueden dar en el Madrid o en el Barça. Yo no creo que tenga tanto que ver con la... Evidentemente, Griezmann, tirar a la banda izquierda como estuvo el año pasado, rinde menos que en su posición habitual. Pero creo que tiene más que ver con eso, con la confianza que tienen los jugadores y con sentirse capitanes generales como se sienten tanto uno como otro en sus respectivas selecciones. Y es que en el Barça no te puedes sentir capitán con Messi. No, no, es imposible. él tiene que saber lo que le pasó a Neymar en su día. Él tiene que saber que es un segundón de Messi y ya está. Yo creo que la opción para Griezmann es acabar jugando de nueve porque el Barça es verdad que no tiene delantero centro, que no lo tiene. No ha fichado a ningún nueve. Tiene a Breitway, que es un jugador que puede salir un rato pero no es un titular del Barça. Y entonces Messi jugar detrás de él. Lo que pasa es que esta posición de Messi de falso nueve también le perjudica a Griezmann. Yo lo que también creo es que le está faltando confianza. El otro día, por ejemplo, es verdad que marcó un gol en Vitoria, el gol del empate, pero ha habido partidos que ha fallado goles que no puede fallar y al final le han costado muy caros al Barça porque le ha pasado más de un partido y eso al final creo que lo tiene en la cabeza. Yo creo que el de que haga un gran partido, si es que lo hace, a partir de ahí podrían cambiar las cosas en Griezmann. Y luego quería comentar el tema de... Bueno, de Joao Félix si quieres lo he hablado, pero el tema de Koke. Koke es otro Koke ahora. Koke está a un nivel altísimo otra vez, abarcando mucho campo. Yo creo que Koke es un jugador que a veces ha corrido demasiado y tiene que correr un poco menos pero con más sentido y ahora lo está haciendo muy bien. Hombre, yo creo que Koke... A ver, que me entienda la gente del Atleti y que me entienda el propio Koke. Koke ha sido víctima del sistema del Cholo hasta este año. Koke es un jugador mucho más creativo que lo que hemos visto. Pero claro, si estás en el entramado que monta el Cholo, pues un jugador de sus características pierde muchas de sus facultades. Y este año, que el Atlético de Madrid está siendo más ofensivo, que está siendo un equipo que intenta proponer más en los partidos, creo que eso hace que gente como Koke o como el propio Joao Félix luzca mucho más. No creo que sea casual que Koke esté este año rindiendo más. Yo creo que ese fútbol Koke lo ha tenido siempre dentro. Lo que pasa es que, claro... Claro, claro. Bueno, le pasa lo que tú has dicho Joao Félix, que es el otro gran nombre del partido. Joao Félix esta temporada está tirando más a puerta, participando mucho más con la pelota, regateando mucho más porque tiene una posibilidad defensiva menor. Dicho esto, también está recuperando balones, pero ya no tiene esa necesidad... Es decir, ya no es su prioridad prácticamente recuperar balones. Yo tengo la sensación de que el día del Leipzig, que perdió en Lisboa el Atlético de Madrid en cuartos de final de Champions, ese día cambia el concepto del Cholo en muchas cosas. Aquel día Joao Félix fue suplente y yo creo que el Cholo en el fondo no lo va a reconocer nunca, pero sabe que tenía que haber jugado porque cuando entra cambia el equipo completamente. Eso lo he comentado yo en la radio un montón de veces. Cuando estamos hablando del nuevo estilo del Atlético de Madrid, yo siempre me voy a hacer partido. Yo creo que el día del Leipzig el Cholo dijo así no podemos seguir. O sea, vale que yo te haga esto con el con el Bayern, vale que yo te haga esto con el Barça, pero yo no puedo hacer esto con el Leipzig y que encima me eliminen. O sea, yo no me puedo ir de las Champions en una Champions que estaba súper abierta para el Atlético de Madrid. Yo no me puedo ir de las Champions así, eliminándome un equipo que en teoría es inferior a mí y sin tener prácticamente opciones porque Atlético de Madrid aquel día es que no se le vio con opciones de ganar el partido en ningún momento y eso que llegó a tenerlo empatado en el segundo tiempo pero ese día yo creo que el Cholo dijo no, hay que cambiar hay que cambiar esto y oye, pues mira, bienvenidos, hay eliminaciones que igual que decimos muchas veces que hay títulos que luego vienen mal y siempre la gente te dice pero ¿cómo va a venir mal un título? Bueno, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Al final un título puede tapar ciertas carencias que tiene un equipo. Obviamente que es fantástico ganar ganar títulos pero si tú pero si tú con esos títulos no consigues reconstruir o no consigues arreglar los problemas que tiene el equipo al final ese título te acaba pasando te acaba pasando factura. Pues esto es exactamente lo mismo pues a lo mejor esa eliminación que evidentemente en aquel momento dolió mucho a lo mejor es lo que ha servido para que ahora mismo el Atlético de Madrid esté para ganar la liga que para mí está al nivel del Madrid y del Barça y no descarto al Sevilla todavía no es verdad que ha perdido muchos puntos y el Madrid y el Barça y el Madrid también los han perdido mira la clasificación el Sevilla creo que está a dos puntos del Madrid o a tres puntos del Madrid y tiene un partido menos está ahí está también para pelearla yo creo que Madrid y Barça han bajado es evidente y el Atlético de Madrid si la liga el Atlético no te va a hacer 100 puntos eso seguro pero ha habido ligas de 100 puntos pero si la liga se va a 85 86 88 puntos el Atlético de Madrid la puede ganar vamos a contestar algunas preguntas si te parece a nuestros amigos tuiteros uno nos dice Juan Cacantillo que no juega a Busquets que realicemos porque no juega a Busquets bueno no porque no juega está lesionado sino que qué puede pasar sin Busquets y que cómo pensamos que va a llegar Messi después del palizón de los partidos de Sudamérica bueno Busquets yo creo que va a jugar de John Pjanic ahí no hay mucha duda y me parece que es un gran centro del campo yo creo que al nivel que está Busquets tampoco es un drama ahora mismo que Busquets no juegue no totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y fíjate yéndome a esa posición en el otro equipo en el Atlético de Madrid ahora ahora pienso en qué habría sido de Rodri en este Atlético en este nuevo Atlético de Madrid un poco lo mismo que Coque Rodri se fue del Atlético de Madrid asqueado no él no podía él no podía lucir él no podía lucir allí no podía desplegar allí su fútbol y por eso se acabó marchando al Manchester City pero claro en este nuevo Atlético de Madrid imagínate lo que podría haber brillado un futbolista como como Rodri bueno en el caso de Busquets yo creo que el el Barça históricamente en ese puesto se puede hasta decir que es el creador de ese puesto en el en el en el fútbol el el Barça tiene tiene medios centros para defensivos para aburrir entonces creo que creo que no va a tener ningún problema luego vamos a contestar alguna más porque ya estamos terminando este esta charla que mola del Atleti-Barça luego hablaremos luego nos llamamos después del partido oye lo que hemos dicho pero por ejemplo dice Zostomor que aún con Suárez ausente cree que el Atlético le va a pasar por encima al Barça hombre yo creo que tanto como pasarle por encima a ver puede pasar esto es fútbol y de repente le sale todo pero pasarle por encima es difícil el Barça es un equipo que probablemente va a tener fases de posesión y de dominio no creo que sea fácil tampoco pasarle por encima pero yo a un Barça muy vulnerable más que nunca la verdad más que nunca si 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 yo creo que este partido lo digo sinceramente lo veo al 50% creo que es la primera vez en 20 años que digo que un Barça-Atleti está al 50% pero es que es como lo veo es que veo que veo que el Atlético de Madrid ahora mismo le puede jugar de tú a tú al Barça y por todas las cosas que hemos comentado antes de estos resultados tan raros que se están dando es que no me sorprendería nada me sorprendería ni un 5-0 ni un 0-5 o sea estamos viviendo un fútbol tan raro tan extraño que al final se están viendo unos resultados que ya no te tiene que sorprender nada oye y mola ¿no? mola que cuando pasen años estén pasando estas cosas mientras no nos pasa a nosotros mientras no le metan siete a España yo estoy contento pero cuando pasen unos años diremos ¿te acuerdas aquel fútbol sin público? bueno pues son partidos que se van a recordar para siempre también por eso desgraciadamente bueno no sé si quieres comentar algo más para terminar pues nada ¿cuántos aletibars habremos visto ya? a lo mejor hemos visto si llevamos 30 años viendo fútbol más o menos ¿no? imagínate yo llevo 30 años en la tele son partidos 45 el otro día repasando repasando algunos partidos históricos entre estos dos equipos me encontré con ¿tú te acuerdas de Marcial? el que jugó en el Barça en el Barça sí claro Marcial que jugó en el Barça luego se fue al Atlético de Madrid y en un Barça Atlético de Madrid que se jugó en el Camp Nou marcó un gol de falta con la derecha y otro con la izquierda en el mismo partido que eso es eso es macho hace poco acuérdate el hijo de el hijo de de Halli marcó un penalti con la derecha o con la izquierda eso ya es el colmo que es una cosa rara es una cosa rara pero no te parece todavía más raro en un mismo partido marcar marcar de falta directa con la derecha y con la izquierda como hizo Marcial en su momento me parece asombroso solo intentarlo es ya tremendo bueno Alexis pues nada lo único que sepan nuestros amigos debe hacer que hay una promoción todo el fin de semana especial y esa promoción pues que la aprovechen si quieren y nada que disfrutemos del partido y bueno tú vas a disfrutar de muchos partidos no solo de este pero hemos hablado de este lógicamente tú como yo al final no paramos con tantos partidos que hay y lo disfrutamos es que tenemos somos unos privilegiados con esto estoy viendo ahora lo tengo aquí delante el Leipzig PSG de Champions de hace tres semanas que lo tenía ahí que lo tenéis pendiente macho y me tiene enamorado Daniel Moutinho me tiene enamorado sí está a un nivel muy alto me tiene enamorado me tiene enamorado a un nivel altísimo es un futbolista como se nos están escapando estos jugadores de la liga macho sí ha pasado con mucho ha pasado con Ferran por ejemplo fíjate al nivel que está lo de Ferran es increíble lo de Ferran es increíble que no le haya fichado ningún ningún grande de nuestra liga y que el Valencia lo haya tenido que vender por lo haya tenido que regalar prácticamente al al Titi pero oye mira nosotros jugando bien nosotros lo vamos a seguir viendo nosotros vemos todo igual claro la ventaja que tenemos es que lo vemos por todos lados y oye luego luego lo disfrutamos más en la selección española cuando lo vemos cuando lo vemos aquí crecen mucho fuera y oye pues pues nada bueno Alexis pues nada un fuerte abrazo como siempre crack a ver si nos vemos también que los días nos vimos y nos tenemos que ver mucho más a menudo nos pegamos un buen homenaje un buen homenaje una buena comida con el grande y miel con el grande y miel un abrazo bueno un abrazo fenómeno nos vemos mándame lo del micrófono ese te lo mando ahora bueno cracks un abrazo amigos de VCR y nada con el gran Alexis hemos estado un abrazo disfrutad del Atleti Barça chao chao un abrazo